Después de la ejecución con éxito de la Vuelta Ciclística Nariño, la Secretaría de Recreación y Deportes le pone el empeño ahora al resto de actividades para esta recta final de la temporada 2018 Apoyo a Deportistas, el desarrollo de los Juegos Deportivos Departamentales y de igual manera, el desarrollo de los Juegos Deportivos Paradepartamentales La verdad pues, es una estrategia del señor Gobernador, de la Secretaría de Recreación y Deporte iniciar los Juegos Paradepartamentales en el mes de diciembre pero estamos preocupados porque los municipios, solo hay cuatro municipios que se han inscrito y la verdad pues, queremos ver la corresponsabilidad de los alcaldes, de los entes municipales, deportivos de que puedan darle esa oportunidad a las personas con discapacidad y poder nosotros unirnos a esta propuesta de la Secretaría y del Gobernador de que estos Juegos Paradepartamentales sea el inicio de preparación también a los Juegos Paranacionales y descubrir nuevos talentos De igual manera, los deportistas paralímpicos de Nariño, en estos tres últimos meses del año realizarán la participación en los chequeos selectivos hacia el máximo certamen nacional paralímpico de nuestro país Claro, estamos en el proceso con las diferentes ligas en recibir los planes de acción, verificarlos y así colaborar esto lo máximo para que se clasifiquen allá hay unas modalidades clasificadas pero lo más importante es que vamos con pie de derechos y ha hecho a través del grupo de ciencias aplicadas un monitoreo importante escogiendo a los deportistas, la proyección de los deportistas que van a Juegos y motivando a los deportistas porque esto es de parte y parte la Secretaría, los deportistas para conseguir los resultados en los próximos Juegos Los deportistas paralímpicos cuentan con el apoyo directo del Ente Deportivo Departamental para cumplir con la presencia en los certámenes federativos